Bien, hoy vamos a entrenar hombro, pero no de cualquier manera, vamos a añadir un detalle, el detalle de las bandas elásticas. Haremos un ejercicio de hombro con pesas y seguido sin descansar añadiremos bandas elásticas para añadir un extra de trabajo al hombro y provocar más tensión continua. Bien, según vaya haciendo el entrenamiento, os explicaré algún ejercicio, detalle de entrenamiento, de algunos de los ejercicios que mostraremos en el entrenamiento, ¿vale? Un poquito más, amigos, vamos al cuello, venga. Up, up, up. Ah, 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 ah. sí ah ah o -o ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 El ejercicio que voy a enseñar es uno de los que más me gusta para trabajar la cabeza anterior del hombro, más que algunos ejercicios tradicionales que nos hacemos de pie, ¿por qué?, porque hay algunos ejercicios tradicionales que trabajamos de pie, que aparte de mover la articulación del hombro, implicamos muchas partes del cuerpo, entonces al final perdemos energía para trabajar lo que queremos, o lo anterior, entonces de esta manera con el banco inclinado vamos a provocar que el cuerpo esté como una piedra compacto y que no se mueva, ¿vale?, de esta manera localizaremos mejor la cabeza anterior del hombro, ¿ok?, vamos a verlo y así lo entendí mejor, ¿vale?, lo combinaré con otro ejercicio de banda elástica, cannot be, ay, man, no es notable como la En 얼마 de share de algunas, sinceramente, Ah 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 A ver la espalda de lejos. 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 A ver la espalda. A ver la espalda de lejos. Y nos vemos otro día Porque ya tenemos motivos para parar, amigos Chao Cocos Workout Workout Workout